¡Ay, me encanta este clima! ¿Cómo puedes amar los truenos? ¡Son horribles! ¡Sammy! ¿No te gusta el cielo tormentoso? Oye, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Ay, por favor, Sammy! El cielo tormentoso es tan hermoso. ¡Ay, lo que sea! Pero ¿cómo puedo admirarlo con este ruido? Yo me encargo. Toma estos tapones para los oídos y cuando el trueno pare... ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Toma estos. Y cuando el trueno se detenga, te mostraré la verdadera magia. ¡Te tomo la palabra! ¡Si me necesitas, estaré debajo de la cama! ¡Hola, chicos! ¡Hoy nos vamos a divertir mucho! ¡Prepárense! ¡Vamos, Sam! ¡Te estamos esperando! ¡Tuve un sueño tan bonito! ¡Muy bien! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué vamos a hacer? ¡Uy, espero que te guste! ¡Hoy vamos a hacer una lámpara de nubes de tormenta! ¡Tormenta! ¡Ese no es el tipo de magia que quiero ver! ¡Ay, qué gracioso! ¡No va a ser una nube de tormenta de verdad! ¡Mira esto! No se ven para nada aterradoras, ¿verdad? ¡Guau! ¡Se ve genial! Entonces, ¿dices que no habrá ningún trueno? ¡Te lo prometo! ¡Ni un solo sonido! ¡Entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Mágicos nubascos! ¡Woohoo! Parece que solo usar magia no es suficiente para hacer esta manualidad, pero no se preocupen porque tengo todo bajo control. ¿Cómo va a ser esto una nube esponjosa? Esto es para la base. Le pegaremos nubes linternas esponjosas. Flotarán en el aire y se iluminarán. ¿Linternas? ¿Luz? ¿Una base hecha de alambre? Deberías mostrarme cómo funciona. ¡Por supuesto! De cualquier manera, tú me vas a ayudar. Aquí vamos. Uniremos el alambre de forma cruzada. Así la base de las linternas será ligera, pero duradera. ¡Ah! ¡Ya entendí! Así será fácil sujetar las linternas de las nubes, ¿verdad? ¡Exacto! Parecerá una rejilla. ¡Ya verás! Y esto va así. ¡Uh! ¡Su! ¡Deberíamos ir más despacio! ¡Me temo que no tenemos suficiente cable! ¡No te preocupes! ¡Ya casi está terminado, Sammy! La última pieza va aquí y... ¡Ya está! Este es el tipo de rejilla que eventualmente les debería quedar, chicos. ¡Yo también ya terminé! ¡Aquí hay una linterna de papel! ¡Uy! ¡Genial! ¡Bien hecho, Sammy! Pero ¿no ves un pequeño problema por aquí? ¡Ah! ¿Quieres decir que es redonda, pero no hay nubes redondas, ¿verdad? Por eso necesitamos linternas más grandes. ¡Y una más! ¡Crearemos una formación perfecta agrupándolas! ¡Pap! Para que sea suave necesitamos este relleno de algodón. ¡Fíjate qué esponjoso es! ¡Ay! ¡Estoy como en una nube! Chicos, vamos a cubrir todas las linternas con este relleno de algodón, así que prepárense porque vamos a necesitar mucho. ¡Mira esto! ¡Soy una pequeña nube de lluvia de slime! ¡Wiii! ¡Oh! Y usaremos una tira de leds de colores para crear un efecto de rayos. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Incluso va a cambiar de color! ¡Guau! ¡Luces! ¡Oh, Sue! ¡Deja eso! ¡Necesitamos continuar! ¡Ay, tienes razón! Es hora de que te diga lo que viene a continuación. Así que el siguiente paso es colocar los faroles y dar forma a la nube. ¡Me gusta esta! ¡Y esta! ¡Ay! ¿Podemos hacer algo como esto? Será aún mejor, lo prometo. Para fijar las linternas, usamos el mismo alambre que usamos para hacer la base. ¿Recuerdas? ¡Muy bien! ¡Zuuu! ¡Aquí hay otra linterna! Creo que es perfecta para esta manualidad. Confío en tu gusto, Sammy. Adjuntemos esto justo aquí. ¡Vualá! ¡Espera! ¡Déjame ver esto! ¡Ah! ¡Sí! Creo que es un lugar perfecto para ella. ¡Ah! ¿De verdad lo crees? Sammy, ¿podrías traerme linternas de inmediato? Definitivamente hará que el proceso sea más rápido. ¡Que tiemblen mis quesos! ¿Por qué no había pensado en eso antes? Muy bien. Mientras tanto, vamos a colocar la tercera linterna. Chicos, es muy fácil. La fijaremos con el cable. ¡Muy fuerte! ¡Ah, sí! Tengan cuidado y no duden en pedirle ayuda a un adulto. Bueno, ya tenemos una pequeña nube aquí. ¿Qué te parece, Sammy? Debería ser más grande, Zuuu. Muy bien, Sammy. Voy a añadir más linternas y tú me dices cuándo sea suficiente. ¡Ja! ¡No parece una nube! Espera, Sammy. Aún no hemos terminado. ¡Ah, claro! ¡Necesitamos luz! Y la vamos a tener, Sammy. ¡Mira! Tenemos que pegar con cuidado esta tira a las linternas. Todavía me cuesta imaginar que esto se parezca a una nube. Un poco de paciencia, amigo mío. Un paso a la vez. Y así es como la cinta de LEDs pasa por todas las linternas. Hará una gran unidad brillante. ¡Ah, sí! Bueno, ya me conoces, pero todavía tengo que respaldar mi paciencia con una galleta. ¡Ay, Sammy, Sammy! Por cierto, chicos, ya casi terminamos. Muy bien. Y ya terminamos con esta parte. ¡Vamos a trabajar con la esponjosidad! ¡Woohoo! ¡Uy, está bien! Gracias, Sammy. Necesitamos piezas como esta. El cabo Sam está a cargo. Solo confía en mí. Uy, tengo curiosidad por saber cómo lo manejará. Vamos a vigilarlo por un rato. Muy bien. Tu relleno de algodón no vas a ganar con esta. Es blanco por fuera, pero es tan oscuro por dentro. Uy, parece que Sam se tomó su trabajo en serio. Todo está en las piezas del relleno de algodón. Bien, ya terminé. Esta cantidad será suficiente para todas las linternas y más. Gracias, Sammy. Ahora, ¿podrías juntar todas estas piezas? Es como si hubiera estado nevando por aquí. ¡Ese era el punto! Bueno, dame un minuto. ¡Vamos a arreglar esto! Chicos, miren esto. La primera linterna está lista. Realmente parece una nube, ¿no? Susan, hasta el mejor de nosotros puede equivocarse. Mira la parte de atrás. Veamos. ¡Ay, cómo pude olvidar eso! Bueno, está completamente bien. Lo arreglaremos ahora mismo. Y aquí vamos. ¡Yo también quiero hacer magia! ¡Espero que ahora funcione! ¡Ahem! ¡Nubecus mágicus! Está bien, Sammy. Podemos prescindir de la magia. Solo añadimos unos trozos aquí y otros por acá. La hará mucho más esponjosa. ¡Zu! ¡Zu! ¿A qué se parece esto? Ah, no sé, Sammy. ¿Tal vez a un cachorro? ¡Ay, de verdad contigo, Sue! ¡Definitivamente es un unicornio! ¡Ah! Bueno, creo que no soy tan buena adivinando, pero soy buena en las manualidades rápidas. Cuidado con el pegamento caliente, chicos. Sam, mira esto con atención. Por cierto, no hay que olvidar cubrir la base también. No queremos ver esto, ¿verdad? ¡Zu! ¡Yo también puedo hacerlo! ¡Mírame! ¡Estoy agotado! ¡Ay, continúa sin mí! Bueno, me estás ayudando mucho hoy. ¡Descansa! Pongan atención, chicos. Tenemos que cubrir no solo las linternas con el relleno de algodón, sino también estos huecos. ¡Ah, sí! También tengan mucho cuidado con la pistola de pegamento caliente. De hecho, será mejor que pidan ayuda a un adulto. ¡Vamos, Sue! ¡Sólo queda un poco! Tienes razón, pero este es un paso para el acabado muy importante. Requiere de mucha paciencia y minuciosidad. Seguro que se le olvida tapar el aro. ¡Así está mejor! ¡Aquí vamos! ¡Hay que acelerar esto un poco! ¡Que no haga falta en ningún punto! ¡Y listo! ¡Susan, ahora sí que está terminada! ¡Estoy tan emocionado! ¡Sí, Sammy! Solo tenemos que encontrar un lugar para colgar nuestra lámpara de nube. ¡Oh! ¡Ya tengo algo en mente! Chicos, les mostraremos el resultado final. ¡Sígueme! ¡Muy bien, Sammy! ¿Qué tal aquí? ¡Un poco a la derecha! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ay, guau, Sam! ¡Mírame! ¡Ay, es como si estuviera sosteniendo una nube! ¡Chicos, vamos a verla bien! ¡Sam, ¿vienes? ¡Espérame! ¡Ay, ya estoy aquí! ¡Fiu! ¡Justo a tiempo! ¡Ay, va a ser tan increíble! ¡Chicos, nuestra lámpara de nube está terminada! ¡Ya se ve increíble! Pero vamos a añadir algo más. ¿Están preparados? ¡Wow! ¡Estoy soñando! Sue es como el techo encantado de Hogwarts, pero mejor... ¡Tienes una gran imaginación! Chicos, ¿qué a ustedes qué les parece? Si les gusta esta manualidad, presionen like. ¡Adiós! Y suscríbanse a nuestro canal. Todos nuestros amigos están aquí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!